Música Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Ábalas puertas, ábalas puertas, ábalas al Redentor Ábalas puertas, ábalas puertas, ábalas puertas, ábalas al Redentor Señor, yo espero en tu misericordia Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Querida familia y amigos reciben un saludo muy muy especial Me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes Acompañándolos en esta tarde en esta Eucaristía En la que nos reunimos alrededor de esta mesa, de este altar Para abrir las puertas de nuestro corazón a Dios, a nuestro amado Agradecerle sus bendiciones, su presencia, su cariño y su amor Qué bueno tener la oportunidad de orar en esta Eucaristía Con el corazón abierto y con la certeza de que Él vive en nosotros Y es que precisamente también, junto a esa intención Hemos venido a celebrar la resurrección de nuestra hermana María Ofelia Vélez Londoño En su séptimo aniversario, no de muerte, sino de resurrección De vida eterna, de cielo Yo me uno a su esposo y a sus hijos Para darle gracias a Dios por esta resurrección de María Ofelia Y para pedirle que ustedes puedan experimentar que ella vive en sus corazones Pues bien, con ese deseo y los deseos que ustedes tienen en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el que nos ama, nos llena de alegría, amor y paz El corazón está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración los invito para que en un momento de silencio Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo que reconozcamos Esa misericordia de Dios que es infinita Y que todo, absolutamente todo nos lo perdona Él todo se lo perdonó a María Ofelia Así como lo hace con nosotros Qué bueno sentir esa compañía Ese amor y esa misericordia de Dios El Dios que nos abraza Y nos invita a vivir en el amor Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que meditando siempre en tus misterios Cumplamos de palabra y de obra Cuánto te agrada Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol Santiago Queridos hermanos Ustedes dicen Mañana pasado iremos a esta ciudad Y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero Y ni siquiera saben qué pasará mañana Pues qué es su vida Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece Deben decir así Si el Señor lo quiere y vivimos Haremos esto o lo otro En vez de eso No paran de hacer grandes proyectos Fanfarroneando Y toda jactancia de ese estilo es mala cosa Al fin y al cabo Quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace Es culpable Palabra de Dios Bienaventurados los pobres en el Espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los pobres en el Espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Oigan esto, todas las naciones Escúchenlo, habitantes del orbe Pleveyos y nobles Ricos y pobres Bienaventurados los pobres en el Espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Por qué habre de temer los días aciagos cuando me acerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu palabra, Señor, es pan de vida Tu palabra, Señor, fuente de salvación Tu palabra, Señor, guía mis pasos Por siempre yo, por siempre yo quiero escucharte El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Juan a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre Y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros Jesús respondió No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros está a favor nuestro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, querida familia y amigos Me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes Acompañándolos en esta Eucaristía En la que celebramos siete años No de muerte, sino de resurrección De vida eterna De nuestra hermana María Ofelia Cuando nos reunimos en este altar Lo que estamos haciendo es Dándole gracias a Dios Por la vida eterna De nuestra hermana De su esposa De su madre De su ser querido Dándole gracias a Dios Porque ahora está feliz y dichosa En el cielo Eso es lo que nosotros Venimos a hacer Cuando nos sentamos en esta mesa Venimos a reconocer Que ella ya vive en Dios Es que esa es la experiencia de la resurrección Miren Cuando Jesús muere en esa cruz Él entrega su vida ¿Con qué? Con la certeza de que no va a quedar ahí Que su Padre, Dios, lo va a resucitar Y eso, por eso Jesús lo sabía Y le anuncia a los suyos A sus discípulos Que Él iba a resucitar En esa experiencia de la resurrección Él nos dice Que se va a quedar con nosotros Y que hará morada en nosotros Por eso Donde nosotros encontramos a Jesús El cielo donde Él vive Es nuestro corazón Él no se fue Él se quedó en el corazón De cada uno de los creyentes De cada uno de los hijos de Dios Aquí es donde vive Jesús Y con la resurrección de Jesús Lo que Dios nos dice Es que así Como Él lo resucitó a Él Nos va a resucitar a todos nosotros Todos nosotros viviremos en Dios Viviremos en el corazón de Papá Dios ¿Y saben qué es lo especial? Que donde Dios vive Es el corazón de cada uno de nosotros Por eso, Ofelia Por eso todos nuestros seres queridos Ya viven en Dios Y al vivir en Dios Vive donde Dios vive Que es en nuestro corazón Qué bueno que así lo podamos sentir Porque para eso es esta Eucaristía Para decir Ya son siete años viviendo nuestro corazón Qué dicha ¿Por qué decimos esto con tanta certeza? Miren Porque es que nosotros sabemos Desde la fe Que el origen del ser humano Es del corazón de Dios Nosotros somos frutos De su obra De su creación Él nos creó Con amor Nos sacó de su corazón Y un día nos puso En el vientre de nuestra madre Y allí Se empieza a gestar nuestra vida Allí Él nos encomienda una misión Que vivamos conformes A esa gran verdad Y a esa gran certeza Que somos hijos de Dios Creados para vivir Como verdaderos hijos suyos Es decir En el amor Y una vez nosotros Pasamos por este mundo Ojalá De eso se trata nuestra misión Haciendo el bien Y viviendo en el amor Retornaremos a Él A esa casa De la que hemos salido De la que hemos nacido Por eso María Ofelia Un día Salió del corazón de Dios Habitó en esta tierra Amando y llenando de vida Y dejando frutos Como esa familia Que constituyó Con su esposo Y con sus hijos Y ahora volvió A ese lugar De donde salió Volvió al corazón Del padre Qué bueno Que así lo puedan sentir Familia Porque ella ya realmente Está en Dios Y cuando uno ve la muerte De esa manera Le da fortaleza Fe Confianza Y esperanza Y sabe Que la muerte Deja de ser una tragedia Y se convierte En una experiencia De profunda alegría Pues no puede estar En un mejor lugar Que en los brazos de Dios Allí es donde ella ya está Y allí está Acompañándolos a ustedes Y seguir amándolos Y seguirá deseándoles Lo mejor Si algo quiere una esposa O una madre Para su esposo Para sus hijos Es que estén bien Que sean felices Que estén unidos Y ese es el mejor regalo Que ustedes le pueden hacer a ella El mejor homenaje Amense Permanezcan unidos En el amor Acompáñense Escúchense Ayúdense Y Dios Les ayudará Para que ustedes Puedan sentir Que ella sigue viva Y será el mejor homenaje Y el mejor regalo Que ustedes le pueden hacer También Estoy seguro que María Ofelia Lo que quiere para ustedes Es que Aparte de que estén unidos Y vivan felices En el amor Es que sigan a Dios Seguir a Dios Y acoger a Dios En el corazón Es vivir desde el amor Es seguir sus palabras Es seguir Construyendo Ese reino Que Él nos invita A vivir Y cuánto necesitamos Nosotros En este mundo Esa experiencia Del amor de Dios Para nosotros Y para nuestros seres queridos Por eso Qué bueno que reciban Hoy esa invitación Una invitación Que la podemos ver También nosotros Hoy en el Evangelio Habían personas Hablando de Dios Predicando En nombre de Jesús Y los que no estaban Directamente Pues los que estaban Con Jesús Directamente Le dicen Miren Esos Están echando Demonios En tu nombre Y nosotros Se los vamos a impedir Y Jesús dice No No se lo impidan Porque el que hace Milagros en mi nombre No puede hablar mal De mí El que no está Contra nosotros Está a favor nuestro Jesús Sabía muy bien Y reconocía Y habían personas Que estaban Construyendo Ese reino Así que Qué bueno Que nosotros También lo hagamos Hoy Que construyamos Ese reino Con nuestra vida Con nuestras palabras Con nuestras obras Y acciones Y a través de nuestro Testimonio También hagamos Mucho bien Y lleguemos a muchas Personas Que el Señor Los bendiga Que les dé la gracia De permanecer unidos En el amor Y de reconocer La resurrección De María Ofelia Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Será Después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance De gloria En su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Al celebrar Con la debida Reverencia Tus misterios Te rogamos Señor Que los dones Ofrecidos En honor De tu gloria Nos sirvan Para la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Beber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y esa es tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración En un momento de silencio En un momento de silencio Dale gracias a Dios Por tu vida Por tu familia Y por sus bendiciones Y dile Señor Aumenta siempre Mi fe Y mi amor a ti Que será derramada Que será derramada este es el sacramento de nuestra fe deseamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición lleva a tu iglesia Señor a la perfección en la fe y el amor con nuestro Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo todos los Obispos, Presbíteros, Diáconos, Laicos todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con los apóstoles y los mártires Santa Teresa de Jesús y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes compartamos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dicho sos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén 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 Baja, 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 baja la unción Fluye, fluye, fluye una vez más en mi corazón Cuando estoy contigo nada puede faltar De tu presencia no me quiero alejar Oremos Dios Todopoderoso, concédenos a alcanzar el fruto de la salvación Cuya prenda ya recibimos por estos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Bueno familia, los invito a encomendarnos también al amor de nuestra Madre la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Señor Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz Que Dios los bendiga a todos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo